Que venimos a imponer los mandatos del Corán Y que lo que es el Corán, se les preguntarán Con la marca y con buena de las mejores armas Eso es el Corán También nos hemos traído al nivel espiritual El que de todos nosotros es aquí la autoridad Se le pega la cuchara, los tornillos, la moneda Los unió la sandwichera y el cuchillo para el pan Y es que por si no lo saben, este tío es el Iván Yo no tengo la cajeta residente Me parece que el trate no ha marcado malamente Y por eso aquí reclamo lo importante Yo me cago en los muertos del jurado de Eurovisión Y es que el trate no es Cádiz, de Cádiz, de Cádiz, de Cádiz, de Cádiz, de Cádiz, de Cádiz ¡Ay, Califato! 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 No hay Cádiz, de Cádiz, de Cádiz, de Cádiz, Cádiz Ni puerta a tierra, Cádiz, düra, Cádiz, macabal Como república y gobierno calibal Hay una religión que es la única oficial Porque en Cádiz, 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 Dán No hay otro kirch lámán Que la religión del carnaval Que la religión del carnaval y por eso todos los días le tenemos que rezar a nuestro ayatolá, a nuestro ayatolá, a nuestro ayatolá al que ustedes se presentaron del Frente Calimán de Cali-Cabistán.